hola hola familia el míster acaba de llegar para mostrarte la mejor información en este caso tenemos recompensas que acaban de llegar por san valentín por cierto feliz día del amor y la amistad para ti que me estás escuchando en este preciso momento temprano en la tarde en la noche feliz día de san valentín de parte de mi cerceos gaming ahora no me río más deja tu like comparte y activa esa notificación tenemos regalitos que garena está otorgando el día de hoy esto relleno dónde está la temática de san valentín ok en breve vamos pues a mencionar todo tenemos aquí mi hermana el día de hoy 14 de febrero escoge a tu dúo también tenemos el evento con amigos y también tenemos invita a volver un viejo amigo en nuestro caso vamos a verificar los eventos tenemos que reclamar este pañuelo me imagino que tú ya lo tienes al igual que yo en este caso estoy en otra cuenta para poder reclamarlo de forma rápida multi cuentas activadas obviamente nos dice que tenemos que completar 10 bullas el evento finaliza el día 19 de febrero pero no te confíes de la fecha te recomienda reclamarlo desde el momento en que ingresas al juego el 14 ok tenemos aquí parte del relleno una skin del m4 pues tributo el relleno pero ya está es lo que tenemos en todo caso vamos a hacer esto de forma rápida también tenemos solamente por jugar tres partidas con amigos así es no sé por qué dice tres solamente sería de dos porque es una pareja de san valentín pero bueno garena lo que hizo de ese modo tres partidas jugar con amigos cualquier modo de juego y vas a reclamar el voto dorado completamente gratis por cierto esto cuesta diamantes donde estaba esa cosa aquí está cuesta 100 diamantes y carena el día de hoy te regala eso solamente por completar las misiones y listo ahora sí que vamos sin tanto relleno con la información en todo caso vamos a reclamar esas recompensas con el método de segundo es nada más pañuelo y también la temática del voto dorado muy fácil la recomendación estar en dúo primero con tu amigo la persona que quieres ayudar simplemente nos vamos a crear tu mapa vamos a darle este código importante recuerda código tiene que estar tal cual si lo pegas así que mi hermano recuerda sin espacios por favor número al adelante letras mayúsculas sí o sí eso es importante números correctos y esto es el número 0 no es la ok número 0 así que atento con ello debemos aceptar le damos verificar el evento y le damos iniciar nada más si quieres crear sala ya es cosa tuya pero simplemente con esto le damos y listo vamos a esperar ahí que mi pana javier yo he de listo tener la información en todo caso el mapa es muy fácil simplemente haces tiempo ganes o pierdas me imagino que eso va a contar vamos a verificar eso si es real para que tengas la referencia a ver puede ser eso bastante bien si es así pues hacemos esto de forma rápida verificando las opciones a ver ok contó un bulla muy aparte que salga o no contó tenemos también el dúo que ha contado una partida y ya está así que vamos a hacer esto de forma rápida recuerda el código muy rápido segundas nada más primer comentario quien más te presenta esto mi hermano de forma expresa así que valorar contenido dejando tu like tu apoyo tu comentario compartida de mi hermano es muy importante y por estas fechas de san valentín te recomiendo hacer eso y así quedaron las recompensas con estos métodos en segundos cuando se había comunicado su momento vamos a reclamar pues es rápido porque no quiero que tampoco te aburras aquí bro así que tenemos el relleno rápido cuenta secundaria cuenta y no sé qué pero ya está tenemos en el gran relleno de este skin de m4 y también pues solamente con 10 bullas tenemos el pañuelo rosa ok regresa por cierto tenemos también obviamente esto ok 1 2 y 3 partidas aquí está para que formes tu dúo obviamente míster qué recompensas tiene el dúo bueno el voto dorado pues mi hermano muy fácil lo que ves en tu pantalla vas a reclamar salitas también vas a reclamar cambio de nombre para que puedas obviamente hacer eso de repente poner el nombre con tu dúo que se yo por san valentín o de repente para entrar un clan nunca sabe pero ya está recuerda que tienes que estar subiendo el nivel jugando con ese dúo y muy aparte yo también te calmar los trajes de hombre de mujer y más cosas que tiene este dúo dinámico atento con eso vale la pena realmente solamente con tres partidas y ya está voy a perder la información también recalcar lo siguiente el evento que ves en tu pantalla este invito a un viejo amigo no ha llegado por ningún lado mi hermano ha buscado esto en sudamérica de eeuu norteamérica no aparece pero tranquilo cuando llegue esto en próximas horas espero que sea así pues ya tienes la información de forma anticipada voy a mostrar las recompensas que tiene obviamente muy aparte de los tenis fragmentos voucher la caja importante de san valentín y también los métodos que tienes que realizar para reclamar esto vamos con la información en este caso tenemos esta recompensa exclusiva recuerda que las cajitas son parte de free fire latán por lo que tenemos entendido de acuerdo al imagen que ves en tu pantalla aquí está no estamos hablando cosas que no son es parte de la información de nuestra región en este caso la cantidad de diamantes excede obviamente todo eso 77 mil 777 diamantes en estas cajitas de san valentín incluyendo el relleno claro que es algo bastante complicado que te salga pero vale la pena intentarlo de repente así que mi hermano dicho esto vamos con la información el míster aclarando dudas para que no me digas después míster estás mintiendo míster no mi hermano acá estamos obviamente ofreciendo la información en base a lo que tenemos por parte de la filtración así que ya está cómo vas a reclamar esta cajita obviamente tenemos dos métodos el principal es la temática de la página ingresa obviamente a mis redes sociales que está en la descripción también te lo dejo en el primer comentario simplemente ingresa y busca mi página todos mis enlaces dice free fire invita a un viejo amigo le das clic ahora copiamos el ID obviamente de la cuenta que quieres recibir las recompensas y obviamente pues pegamos el ID en este espacio de la página y después agregamos obviamente la región ya sea tu cuenta de estados unidos norteamérica pues lo que guste no lo sé de acuerdo cuenta muy aparte de ello también pues le damos compartir y listo la ayuda llega en próximas horas de repente en próximos días tres días cuatro días pero tienes que ser paciente y tienes que repetir esto de repente un día dos días lo que guste espero mantenerte simplemente haciendo esto si gustas claro que sí recuerda que esto es un proceso que demora un poco porque gran parte de la comunidad actualmente estamos utilizando esta página invita a un viejo amigo es confiable así que ya sabes cómo hacer este procedimiento segundo método también de la vieja escuela pues simplemente ingresar en las cuentas bots que tenemos obviamente por más de 15 a 20 días sin activos simplemente ingresa y te va a aparecer el espacio en el evento invita a un viejo amigo aquí está recuerda que esa cuenta tiene que estar inactiva para que te aparezca esto para que puedas ingresar el ID importante ahora pues simplemente agregas el ID en la cuenta le das obviamente añadir confirmar y listo ya estás ayudando obviamente con esa cuenta para que tengas la invitación ya ok en tu cuenta y poco a poco pues tienes que realizar esto es más efectivo yo lo sé porque son tus propias cuentas inactivas y haces el procedimiento en segundos pero de repente te hace falta unas cuentas o algo tienes el primer método que demostrado con la página ok estamos claro ahí perfecto y por último también agregar lo siguiente si en caso aparece el evento en el transcurso de las horas comenta y dime a qué hora te pareció y si ya reclamaste los premios con qué método qué premios están entregando me gustaría saber porque de acuerdo a lo que te he mostrado pues ya sabes no así que mi hermano la recomendación es esperar nada más si carena pues tienes terror de por medio esperemos que no nos quite esas cajas de San Valentín si es así lo de diamantes pues qué sé yo que vaya a implementar pero ya sabes cuídate mucho y que tengas un excelente día chau chau